Retroceder el tiempo y estar ahí para defenderla, pero lastimosamente en ese momento no estaba su mamá y lloro de rabia, de impotencia. Estas son las palabras de una madre que con angustia, dolor e impotencia rechaza y pide justicia tras el acto de agresión sexual a sus dos hijas de 6 y 8 años. Un reciente caso de abuso sexual a dos menores de edad presentado en el cabildo indígena Senú tiene consternada a la comunidad barranqueña. De ese hecho se conoce hasta el momento que el presunto agresor se habría entregado a las autoridades el día 14 de marzo. Horas después, una audiencia marcó la posibilidad de que el sujeto quedara en libertad tras no ser capturado en flagrancia, situación que alertó a la familia de las víctimas. Ayer estuvimos todo el día en la fiscalía, acompañada con nuestras hijitas que la pusieron también a hacer la declaración, esperando que ayer a las 6 de la tarde iban a hacer la audiencia. Hasta el momento no sabemos nada porque de igual forma estamos a la espera de que nos den respuesta, porque lo que nosotros queremos es que eso no quede impune. Es que ya pasó, o sea, es algo que ya y que se puede tapar con los dedos. No, hablo no solamente por mí, jamás pensé que iba a vivir una situación de esta. Hoy en día me pongo en los zapatos de esas mujeres que han sido maltratadas, abusadas, y más que han sido con dos menores de edad, 6 y 8 años, que aprovechó de la situación y también como de la confianza, porque eso es un abuso de confianza para hacer lo que hizo. Y esa persona ya tenía todo calculado, ya él sabía todo lo que iba a hacer y todo lo tenía medido, porque hacer lo que hizo con nuestras hijas no tiene perdón de Dios. Y yo quiero que se haga justicia, quiero que pague, porque así como hizo con mis niñas, si lo dejan en libertad, va a seguir haciéndolo con otros niños. Con lágrimas en sus ojos, esta madre pide justicia por sus hijas, aclama a las autoridades realizar una investigación justa. Del presunto agresor se conoce que hace parte del núcleo cercano a la familia y que a través de engaños se acercó a ellos, logrando distraer a los padres de las víctimas para lograr su cometido. El mensaje que yo le doy a las autoridades, a que no lo suelten, a que lo dejen allá, a que paguen lo que hizo, que crean en lo que están diciendo esas dos niñas, en lo que narraron esas niñas, porque fue una atrocidad. Créeme, que como ellos me lo dicen y me lo cuentan, yo quisiera retroceder el tiempo y estar ahí para defenderla, pero lastimosamente en ese momento no estaba su mamá. Y lloro de rabia, de impotencia, de dolor, por lo que ese hombre hizo con nuestras pequeñas hijas. Y no dejen eso imponer a la justicia, cáigale todo el peso de la ley, hagan valer los derechos de los niños, que es lo más importante, y que se sienta que ellos valen y que caiga todo el peso contra ese hombre.